¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? Polémico anuncio ha dado el Ministerio de Sanidad Español, que ha señalado que el próximo mes el gobierno dejará de financiar pastillas anticonceptivas en el país. Un gran escándalo ha provocado tal pronunciamiento, pero ¿dejarán realmente de otorgarse anticonceptivos vulnerando los derechos de las mujeres en España? La respuesta es no. Lo que en realidad sucede es que a partir del 1 de agosto, el gobierno dejará de financiar 8 píldoras anticonceptivas, mientras que se seguirán financiando 23 presentaciones diferentes. ¿Por qué tantas? Porque desde el 2011 se estableció una disposición de ley para ampliar la oferta de anticonceptivos. La medida fue justificada por el gobierno, declarando que los medicamentos que dejarán de ser financiados pertenecen a laboratorios que no han querido adaptar sus precios a los últimos acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios. Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad asegura que han sido los propios laboratorios quienes han decidido salirse de este sistema de precios fijados que establecía 3 euros como precio máximo. Sin embargo, hay quienes ya han emprendido una cruzada contra esta medida, asegurando que son motivos ideológicos los que han hecho que se dejen de subvencionar estos anticonceptivos vulnerando los derechos de las mujeres. Pero parece que los derechos defendidos por estas personas que están en contra de esta medida son defendidos a medias. Veamos, los anticonceptivos que saldrán de la financiación son los llamados de tercera y cuarta generación. Y poco énfasis se hace en las recomendaciones recientemente hechas por la Agencia Europea de Medicamentos, que anunció que va a revisar, a petición de las autoridades sanitarias francesas, la seguridad de los anticonceptivos orales de tercera y cuarta generación, que son los mismos que están saliendo en España, porque presentan una tasa mayor de tromboembolismo venoso en comparación a los de segunda generación. Seguramente las acusaciones continuarán, así como los recortes en materia de sanidad, pero difícilmente se puede acusar al gobierno español de ir contra las mujeres cuando la financiación continúa y a la vez se están quitando medicamentos que posiblemente están dañando la salud de las mujeres. Para Yufriyo.com, Ana Ramírez.